Bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro curso de PHP MySQL En esta ocasión vamos a aprender a utilizar la sentencia SELECT La sentencia SELECT en SQL nos permite obtener o hacer un query, una selección de una serie de columnas de acuerdo a una tabla que elijamos Entonces esta es la estructura general de cómo está constituida una sentencia SELECT En donde usamos la palabra reservada SELECT, espacio, las columnas que queremos mostrar Y ahorita vamos a ver que esto lo podemos simplificar con un asterisco Si es que queremos seleccionar todas las columnas Después la palabra reservada FROM, espacio, el nombre de la tabla Esa es la sentencia más sencilla y que generalmente vamos a utilizar siempre Que querramos mostrar datos o hacer una consulta a una tabla específicamente Entonces esa es la primera parte del SELECT La siguiente es, bueno, cómo empezamos a discriminar los valores de acuerdo a la columna Entonces vamos a ver que tenemos la palabra reservada WHERE En donde colocamos una evaluación En donde decimos que la columna sea igual a un valor Esto quiere decir que va a buscar en dicha columna El valor que nosotros le entreguemos Puede ser un condicional de igual o que no es igual, etc. Y por último está la palabra reservada ORDER BY Que nos permite ordenar los valores resultantes de la consulta De acuerdo a una columna específicamente Entonces imagínense que lo ordeno por fecha Entonces me va a aparecer a lo mejor la fecha más reciente O la más distante Si lo ordeno por una columna de caracteres A lo mejor me lo va a ordenar por orden alfabético, etc. Entonces así es como funciona la sentencia SELECT Ahora vamos a ver cómo esto lo ponemos en la vida real Tengo mi interfaz de phpMyAdmin En donde vamos a ver cómo utilizar la sentencia SELECT Entonces de hecho ya en nuestra interfaz gráfica Cuando nosotros vamos a la pestaña de BROWSE Podemos ver aquí que me dice que se ejecutó la sentencia SELECT Asterisco FROM invitados ¿Esto qué quiere decir? Que para poder mostrarme phpMyAdmin Las filas con las que tengo en la tabla Pues ya ejecutó previamente esta sentencia SELECT Sin embargo nosotros podemos hacerla también Vamos a ir a la pestaña de SQL Vamos a ver que en principio ya tenemos la sentencia SELECT FROM WHERE1 Entonces WHERE1 lo pone generalmente porque es TRUE Es decir prácticamente muestra métodos Vamos a eliminar esto y vamos a empezar desde cero Vamos a escoger SELECT Y ahora imagínense que solamente quiero mostrar la columna NOMBRE Entonces voy a ponerle NOMBRE FROM mi tabla invitados Ahora vamos a ver qué es lo que sucede Yo voy a darle clic en el botón de GO Y vamos a ver aquí el resultado Entonces me dice que se muestran 4 valores en total El tiempo que le tomó a la base de datos hacer esta consulta Y aquí está la sentencia que nosotros ejecutamos SELECT NOMBRE FROM invitados Aquí veo el resultado Es una tabla Efectivamente solamente con el campo NOMBRE ¿Qué pasa si yo quisiera ejecutar lo mismo pero utilizando más columnas? SELECT Podemos escribir NOMBRE, APELLIDOS FROM invitados Vamos a ejecutar este mismo query Y vamos a ver que ahora la respuesta O el resultado de mi consulta tiene dos columnas NOMBRE y APELLIDOS Y puedo ver que están relacionados con la información que ya tenía anteriormente Si en cambio Imagínense que tengo una tabla con muchas columnas Yo puedo entonces decirle SELECT Y en vez de escribir todas las columnas Puedo ponerle asterisco Ponerle FROM Y mi tabla invitados Vamos a correr el query Y me tendría que salir la opción que vimos en la pestaña de browse Entonces aquí tengo la información completa del SELECT Ahora vamos a probar que es el SELECT Utilizando la palabra reservada WHERE Imagínense que yo quiero seleccionar Las columnas con el nombre De la tabla invitados En donde mi columna NOMBRE sea igual a Podemos ponerle comillas simples o dobles TANIA Vamos a ver si hay algún resultado con esta consulta Entonces me sale solamente un nombre ¿Por qué? Porque es el único que encontró en la consulta Si tuviéramos por ejemplo Vamos a insertar un nuevo campo En donde le voy a poner TANIA Apellidos MENDEZ Y la fecha Cualquier fecha Vamos a darle GO Vamos a ejecutar de nuevo la sentencia SELECT Voy a seleccionar el nombre Y apellidos de invitados Donde nombre es igual a TANIA Voy a ejecutar este query Y entonces me salen solamente los campos O las filas que contienen el nombre de TANIA Es una forma de empezar a discriminar por datos Y es bastante útil cuando hacemos consultas Para obtener información específica O relacionada con algunos valores Por último vamos a probar El SELECT El SELECT con el ORDER BY Entonces yo puedo decir SELECT invitados Voy a ponerle ORDER BY Es decir, ordenalos por nombre Vamos a ejecutar esto Vamos a darle GO Vamos a ver a través del ID Que obviamente no están acomodados por ID Sino por orden alfabético Entonces primero está Juan Por la J, la M, O y T de TANIA al final Esto lo podemos hacer con cualquier campo Y dependiendo del tipo de campo Que nosotros especificamos Es que en el motor de SQL Va a interpretar la forma de organizar la información Entonces así es como funciona la sentencia SELECT Hay muchas cosas más avanzadas Que podemos utilizar Pero a simple vista Este es de forma general Cómo está constituida la sentencia Y cómo podemos utilizarla Para hacer consultas selectivas Entonces espero les haya gustado este tutorial No duden en dejarme sus comentarios Suscríbanse al canal Si es que no lo han hecho Gracias a aquellos que ya se suscribieron No olviden activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les recuerde Cuando suba un nuevo video Si no tienen dudas Si no hay nada más Nos vemos la próxima